Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 47 de SassProduct Chat. Como cada semana, quiero charlar con Claudio Cosío de un tópico de programación y productos digitales. En el caso de hoy, queremos enfocarnos en el tema de marketplaces, integraciones y alianzas dentro de un ecosistema de software. Vamos a hablar del proceso de implementación de unas aplicaciones dentro de un marketplace. ¿Qué beneficios ofrecen los programas de verificación de partners? ¿Y cómo funcionan estas integraciones con productos Sass como Algolia, por ejemplo? ¿Y también cuál es el trabajo de los desarrolladores evangelistas o developer advocates? Y vamos a dar respuestas que nos han dado developer advocates profesionales para que sepamos exactamente qué hacen. Todo esto en detalle, como siempre con ejemplos, lo voy a comentar con Claudio. Muy buenas, Claudio. Buenas, Dani. ¿Cómo va todo por allá? Ya se está mejorando el clima en Barcelona. Estuve hace un par de días y estuvo fatal, güey. Así es que... Está mal, pero ahora empieza la Semana Santa. En mi caso me voy a Italia, así que me olvido un poco del clima de Barcelona. Perfecto. Pues aquí en Ciudad de México ya está el solecito, ya empieza el buen clima y ya se vuelen las vacaciones. Entonces, pues la siguiente semana también, sí, yo salgo de vacaciones, voy también de Semana Santa. Yo no voy a un tema tan directo. Yo voy a Ensenada, entonces yo voy a estar más enfrente de la playa y disfrutando de buena comida y buena bebida. Muy bien. Ya como ciudadanos de eso. Y bueno, y el tópico de eso es muy bueno. Realmente no es un tópico sencillo en el contexto de si tú tienes un producto y quieres hacer un negocio alrededor de un marketplace, alrededor de una plataforma. Ahí vamos a ver a tocar el tema de cómo los developer applicates de cierta manera son los sherpas o los guías en todo el ecosistema, ¿no? Dentro de la plataforma. Y que muchas veces, pues pueden, como cualquier mentor o cualquier asesor, pues dar buenos y malos consejos, ¿no? Y también dentro de las plataformas los pros y cons, ¿no? Entonces, eso es algo súper interesante. Creo que es algo que se va a ir, va a ir en aumento. Creo que muchas veces, ya hay ejemplos muy claros como Slack, que han tenido mucho éxito en torno a este canal de adquisición de usuarios para su plataforma, para su producto. Y han servido de puente hacia algunos proyectos que han iniciado como proyectos pequeños y ahorita ya son empresas grandes, ¿no? Como el caso de Stand-Up League, que ha utilizado la plataforma Slack para dar a conocer su producto, para realizar, bueno, para gestionar productos por medio de equipos que estén remotos, no distribuidos. Sí, de hecho, en el caso de Slack Cloud, es muy claro las alianzas y el programa de socios que tienen, porque ellos tienen un propósito de valor muy claro, que es, tenemos más de 70.000 equipos de pago y unos 8 millones de usuarios activos diarios. Entonces, como socios de esta plataforma, puede crecer la adopción, puede aumentar el feedback positivo y negativo dentro de tu producto. Y no digo que la estrategia de adquisición de Zoom fuera integrarse con Slack, pero parte de su éxito se debe claramente a esta integración, ¿no? En el directorio de apps de Slack, porque muchos equipos usan Zoom a diario y lo hacen a través de Slack también, ¿no? Entonces, no solo Zoom, sino herramientas de desarrollo como Hubot, que es un bot en Slack que nació de GitHub, se volvió open source después, está escrito en CoffeeScript y Node.js y responde mensajes automáticos y te salta con información útil, con alertas cuando sucede un trigger, ¿no? Entonces, se volvió tremendamente popular precisamente por Slack. Pero no queremos solo centrarnos en Slack. Este episodio también está dirigido a todo ese conjunto de productos y compañías que se mueven en torno al desarrollo de herramientas para desarrolladores sobre un ecosistema casi siempre para enterprise, aunque hay casos para cliente. Pero el caso de un marketplace que tiene como objetivo facilitar una serie de APIs para que tú te puedas integrar con su producto, ese es el tipo de marketplace del que hablamos, ¿no? Para que os situéis. Atlassian es un gran ejemplo, claro. Yo creo que estás muy familiarizado con este producto. Atlassian no solamente tiene productos que tú puedes usar para la gestión del software, sino que es muy interesante hablar del ecosistema de Atlassian porque tiene una serie de productos con los que muchas SaaS ya se integran, como Jira, por ejemplo, ¿no? Para planificar, hacer seguimiento de las tareas y hacer soporte. Bitbucket, que es más para colaborar mientras programamos, ¿no? Gestionando los expositorios con Git para compilar, etc. O Confluence, para crear documentos y colaborar desde un mismo lugar. Y luego tiene el marketplace de Atlassian. Sí. Mira, y algo muy interesante que, o sea, cuando tú estás planteando un producto SaaS, ¿no? Y estás viendo los diferentes tipos de integraciones, creo que donde Atlassian lo hizo muy bien en un inicio, es ellos dijeron, bueno, estamos empezando a tener todas estas necesidades de integrarnos con cualquier tipo de aplicación, ¿no? Y lo que ellos hicieron es, no hicieron open source su código, pero si tú eres partner, tú tienes acceso al codebase. Ahorita ya en un inicio, en un inicio era todo. O sea, te daban acceso directamente al codebase porque todavía no tenían marketplace, ¿no? Pero esa fue como la gran apuesta que hicieron. Les dijeron, ok, seguimos la ruta de Microsoft y Oracle y todos esos grandes, donde ellos tienen que hacer todo el desarrollo y dejar los endpoints listos para que el developer, para que el developer partner realice lo que le permitan esos endpoints, o hacemos algo completamente diferente. Ok. Abrimos el código a nuestros partners. O sea, les damos acceso y así iniciaron. O sea, estuvimos justamente el domingo, perdón, el fin, el que fue, el lunes pasado, antepasado, perdón, martes estuvimos, miércoles estuvimos en Vancouver con uno de sus developer partners más antiguos, que es Comalatec. Hay un saludo a Roberto Rodríguez, y que él conoce de primera mano a los founders de Atlassian. Y eran estos eventos donde la mayoría estaban, los realizaban en Australia, obviamente, y después se fueron a, se movieron un poco más hacia Europa, pero les ponían sus ingenieros y ponían el código base a mano de sus developer partners, ¿no? Ya después se fue haciendo un poco más profesional, en el sentido de que también no podían darle acceso a todos al codebase, ¿no? Pero así iniciaron empresas como Comala, como Deezer, como varios que empezaron hace 10 años desarrollando integraciones para Atlassian, cuando todavía no existía el marketplace, ¿no? Entonces, esa fue una apuesta muy interesante que realizaron los founders de Atlassian, que hoy por hoy, pues, a cualquier startup le daría miedo, ¿no? Es como si tú llegaras y dijeras Snap, ¿no? Bueno, que ahorita no lo haría. Es, vamos a liberar el código a ciertos partners clave, y que realicen las integraciones que ellos ven, que están pidiendo a sus clientes, porque por ahí vamos a crecer, ¿no? Clau, en Nipsoft desarrolláis mucho para el marketplace de Atlassian. De hecho, tenéis bastantes productos dentro del marketplace, Agile, Retrospective, Standbot, Scrum Poker, todos estos productos. ¿Cómo es el proceso de voy a desarrollar para Atlassian ¿es exclusividad para Atlassian o vosotros podéis desarrollar para este marketplace, luego subirlo a Slack, a G Suite, a todos los marketplaces? ¿O cómo funciona el tema de exclusividad, sabes, en marketplaces? No, 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 no hay exclusividad, ¿no? Es como cualquier marketplace, ¿no? O sea, tú te quedas con toda la propiedad intelectual. Obviamente, si cedes de cierta manera, Atlassian va a tener acceso a tu código porque tiene que hacer la revisión de ello, ¿no? Ok. Entonces, eso es de cajón. Entonces, te expones a eso. Pero al fin y al cabo, ellos no van a lucrar con ello. Pero sí, por ejemplo, ellos lo que les dan entrada es todas las diferentes prácticas buenas y malas de los diferentes developer partners, ellos los van a estar viendo, ¿no? Porque obviamente, tú haces el submit del código, es un, es un, es, lo, lo, haces el submit, hay dos maneras de hacerlo. Uno, si es un TSA server, subes un archivo YAR de Java. Ok. Ellos obviamente lo descomprimen, lo corren en sus diferentes entornos de testing y si cumples con los requisitos, te lo aprueban. Para el tema de, de, de cloud, subes un link con tu, el descriptor, que es, eh, básicamente, tu instancia, ya sea, Heroku, AWS o Azure. Y ahí apunta, ¿no? Ahí va a apuntar, eh, todo, todo el, el entorno cloud de Atlassian hacia toda la lógica de tu, de tu aplicación, ¿no? Entonces, este, eso está, eso está muy padre, ¿no? O sea, está, eso está muy interesante al momento de que tú abres tu plataforma, o sea, o abres tu, abres tu producto para hacer una plataforma, ¿no? En el caso de, de Slack, por ejemplo, sí es muy interesante porque Slack no, el cobro, o sea, no es un marketplace y ellos lo dicen, es un directory. Porque al final ningún, no se realiza ninguna transacción a través de su marketplace, de su, de su, de su listado. Todo lo contrario con Atlassian. Atlassian dice, eh, si ustedes quieren, el cobro es por fuera o el cobro es a través de nosotros, ¿no? Y así lo, y entonces sí es un marketplace puro y duro, ¿no? Transaccional, ¿no? En el caso de... Si es gratis, obviamente no lo van a cobrar, ¿no? Ocurre lo mismo, efectivamente. Igual que, igual que Atlassian. Para Shopify puedes crear tus propias aplicaciones, subirlas al marketplace, las puedes crear a petición de otros, de otras tiendas, de otros partners, pero también puedes crear como isoladas, como aplicaciones sueltas que puedes vender y te ganas una comisión por eso. Así que, sí. En el caso también de Algolia, es interesante el ecosistema de integraciones porque tú, si no encuentras la integración dentro de algolia.com barra integrations, tú puedes solicitar que yo he hecho una integración, contratas con soporte, y quizás te la pueden implementar. Ellos también tienen una lista muy grande de un repositorio con clientes API, integraciones oficiales, ahí puedes saber cuántas tienen, si realmente tu solución está agregando valor o no. Y luego, lo que sí aclara Algolia es que ellos no dan, o sea, dan soporte, pero lo que no hacen es darte un servicio de desarrollo. Ellos no desarrollan por ti, te ayudan a crecer con el producto, te ayudan a... Sí, a implementarlo, a hacer el troubleshooting, todo esto, ¿no? Sí, pero no lo hacen. Y claro, sin importar tu plan, si tienes un plan más básico, también te ayudan igual. Sí, ahí nada más... Y es una... Al final tienes que tener unos límites, ¿no? O sea, cuando estás desarrollando tu producto y entonces dices, ok, esto lo voy a externalizar, o sea, ya sea a developer partners, a system integrators, a lo que tú quieras, ¿no? Tienes que pensar, ok, esto, ¿hasta qué tanto le voy a dar soporte, no? Y ahorita con lo nuevo, con lo del GDPR, sí se pone muy interesante el tema, ¿no? Porque ahora empiezas a ver, ok, quién hostea esa información y quién se hace responsable. Si hay un breach de esa información, sobre quién cae la responsabilidad, ¿no? Entonces, este tema ahora para todos los productos SaaS es súper importante. O sea, ahorita ya todos estamos corriendo, por ejemplo, auditorías de seguridad a nivel de código, que eso se hace, pero también a nivel de dónde está la información, cómo la borra, si alguien hace la petición, cómo queda el paper trail de que se hizo esa petición, se aceptó, se le confirmó, y todo esto, ¿no? O sea, entonces, ahí sí se pone súper interesante todo el tema de GDPR, ¿no? Sobre todo para plataformas SaaS. Otro marketplace que no hemos tocado, pero que es muy, muy popular en software es el de GitHub. Hace poco leí un tuit del fundador, perdón, del CEO de GitHub, Nat Friedman, que decía que justo, que le decían, ¿no? Él preguntaba cuál era el problema más grande que veían en el marketplace y justo hablaban de la implementación dentro del marketplace donde encuentran más problemas. Lo comparan mucho con GitHub Apps y digamos que es mucho, hay mucha menos fricción ahí y en el marketplace pues tienes, que requieren mucho trabajo de instalaciones para entrar en la lista, hay mucho código que implementar para integrarse, pero bueno, yo creo que tiene también beneficios, lo que procura GitHub Marketplace mucho es tener un estándar de calidad muy alto en las aplicaciones que entran, siempre verifica las aplicaciones, siempre busca que reúnan todos los requisitos y las verifica, las marca con un check verde, tienes acceso también a crear una landing específica con todos, con todas las features de tu producto, con capturas de pantalla donde puedes explicarlo, tienes los precios, bueno, un conjunto de características que te ayudan a vender mejor tu aplicación. Es interesante también. Y luego hay... Disculpa, tengo que estar ahí, a ver, andale. No, no, que hablando también de otros partners interesantes está el caso de Shopify, ¿no? Que tiene también un programa de partners muy grande, cuenta con muchos socios activos y al ser partner en Shopify lo que te da acceso es a tener por defecto herramientas como Drift que te ayudan a maximizar las conversiones a través de conversaciones, puedes también tener por defecto InVision para que tu equipo de producto pueda colaborar con diseño y luego otra más, por poner un ejemplo, RayFeed que te ayuda a reunir feedback con comentarios de clientes a través de vídeo. Así que todos estos beneficios los tienes al ser parte de su programa de partners. Por eso es interesante que muchas SaaS que nos escuchan intenten averiguar si reúnen los requisitos para entrar en el programa de partners y que estudien si pueden estar en Slack, si pueden estar en Shopify, si pueden estar en Atlassian, en qué marketplace sería interesante, no solamente por la reputación de marca y porque su producto se pueda conocer más, hablamos también de temas de retención, de adquisición de usuarios. Ya lo hemos comentado, pero puede ser una gran estrategia de marketing el pensar que estos marketplaces y estas integraciones nos pueden ayudar a crecer. Perdón, Ani, que se me atravesaron unas cositas, pero todo bien. Sí, mira, al final creo que el marketplace también de GitHub nos da un buen ejemplo de cómo han salido proyectos que iniciaron totalmente de comunidad, o sea, y creo que eso es algo que muy pocos marketplaces tienen, o bueno, o directorios, es que ya después empezamos con temas más técnicos, porque también GitHub no cobra a través de su marketplace, o sea, lo cobras por fuera, entonces, si no cobras, ¿es tu marketplace o no es tu marketplace? ¿no? ¿La instalación es automática o tienes tú que hacer ciertos procesos, ¿no? Para instalarlo. Entonces, es ahí creo que donde donde realmente se pone interesante todo esto de los marketplaces, ¿no? Otro también que es muy bueno es el que es un directorio también, es el de Trello, ¿no? Sí. O sea, tiene más de 200 millones de usuarios, o sea, lo cual quiere decir que es una plataforma muy interesante de adquisición de usuarios, y entonces, y no cobra, tampoco. O sea, todas las aplicaciones, perdón, todos los power-ups dentro del directorio de Trello son gratuitos, ¿no? Sí, tienes límite de un power-up por cuenta gratuita, me parece, Son dos, son dos. Y hasta el tercero ya tienes que hacerte gold. Sí, para que la gente que no haya nunca conectado un power-up, básicamente lo que haces es conectar Trello a Slack y cada vez que realizas un movimiento de tarjeta o de columna o cambio de nombre, la notificación que tú quieras, pues te salta un Slack bot que te avisa de esos movimientos y luego también es muy parecido si usáis Jira, pues cuando un stakeholder interno crea un ticket en Jira al Service Desk y te llega Slack directamente y luego tú lo asignas y te salta otra notificación y luego el seguimiento que le das en Jira Cloud también otra notificación, pues estos power-ups los tiene Trello muy, muy buenos. y luego el tema de nos gustaría tocar para ir un poco cerrando los desarrolladores evangelistas porque esta es una profesión que yo en España no veo mucho, no sé ahí en México o Clau, pero está muy, muy saliendo en Estados Unidos y en Europa también, ¿no? justo esta semana pregunté en Twitter a un developer advocate en Google para Firebase David East y me respondió literalmente que su trabajo era estar enfocado en hacer mejor un producto en este caso Firebase y también pasaba mucho tiempo con desarrolladores reuniendo feedback para ver qué necesitaba Firebase de mejora y luego llevar ese feedback internamente a Google y convertir ese feedback en algo tangible en algo real para el usuario me pareció una buena síntesis de lo que hace un developer advocate Sí, yo creo que lo más importante que tiene que ser el developer es encontrar aquellas integraciones clave para el crecimiento en sí de la plataforma ¿no? Hablabas en tú en el caso de Zoom ¿no? Y eso fue algo que Zoom hizo muy bien ¿no? Sabió dónde se tenía que meter obviamente uno de sus grandes apuestas y que le salió a la perfección fue alinearse con Atlassian y alinearse con Slack Ambos tenían plataformas de chat muy, muy, muy populares sin su servicio de video Sí Y entonces ahí cayó al centavo ¿no? O sea, tú podías agarrar una hacer una sesión de Zoom desde Jira desde Confluence desde HipShot desde Bitbucket y entonces en Slack lo mismo ¿no? Podías arrancar una una sesión de Zoom al instante ¿no? También desde Slack ¿no? Entonces eso fue genial para ellos ¿no? Pero aparte ya tenían ellos y ya tenían ellos otras integraciones y lo hicieron muy bien ¿no? O sea, se pudieron acoplar Philip creen que es Advocate para Elastic también dice que es muy importante para él no solamente hablar en los meetups que le invitan y hacer conferencias sino sobre todo cuando está en esas conferencias que le digan a él en persona qué es lo que no pueden aguantar de Elastic que podría ser mejorado y luego para él es muy importante responder preguntas técnicas de Elastic en Stack Overflow en discusiones en Internet en Quora en Twitter y es importante que un Developer Advocate sea experto en el producto y luego que lo sepa transmitir bien porque al final hablas para una audiencia técnica pero hay productos que tienen una parte y no hay margen de error no, y no hay margen de error o sea, tienes que si hablas con un Developer Advocate y traes un problema encima tiene él que orientarte si él no tiene la respuesta orientarte hacia quien la tenga y tiene que ser una conexión inmediata y esperas una respuesta de la contraparte en un par de horas o medio día porque tú ya estás desarrollando ahí aunque tengas generalmente cuando vas con Developer Advocate tú ya vas con preguntas porque ya lo demás ya sabes que todo va a estar ahí en sus repos va a estar en sus todas sus ondas entonces cuando vas directamente con Developer Advocate es tengo problemas necesito que me los soluciones y tengo usuarios o sea, generalmente esas tres están ahí y generalmente también la cuarta es tengo estas quejas y como desarrolladores también de productos también nos lo tomamos con un granito de sal sabemos que no todas nuestras peticiones van a pasar y van a ser funcionalidades que van a salir a la luz a menos de que sean errores de que sean bugs ¿qué tanto puede tardar estas peticiones en pasar de petición a que se vea en producción? pueden ser unos 18 meses 18 a 12 meses mínimo si tienes suerte y se va y se y se y se materializa esa petición ¿no? pero sí los Developer Advocates son muy buenos para ya cuando tienes un install base de más de unos mil clientes ¿no? o sea que tú ya puedes de cierta manera vas a tener necesidad de hacer muchas integraciones entonces tú ya puedes abrir esto ¿no? pero inclusive cuando tengas mil clientes puede que no sea necesario también ¿no? o sea puede que nada más tú puedas seleccionar 3, 4 Developer Partners que les vas a abrir tu repositorio que van a ser integradores o sea no te necesitas montar todo el programa ¿no? o sea nada más es sí encontrar esos Developer Partners que te van a ayudar a que ellos van a hacer negocio que te van a permitir a ti hacer negocio y que van a cumplir con la necesidad de tus clientes ¿no? Sí y al hilo del tema de las integraciones también quería mencionar que esta semana estuve reprogramando mi sitio personal de pro.githop.io en GitHub Pages y ahí también se ve muy bien cómo GitHub ha integrado muchos servicios en una sola en un solo producto Twilio Terraform puedes hacer despliegues a Amazon Web Services a Gcloud a Azure puedes publicar un paquete en NPM es increíble lo rápido que es correr un sitio en GitHub Pages programas el index HTML creas repositorio luego subes los archivos y se te genera un link directamente con un dominio de GitHub.io y es totalmente gratis así que si no lo habéis probado echarle un ojo también soporta Jekyll para emular el entorno de producción de GitHub y está es increíble oye pues Clau vamos a ir cerrando si te parece tenemos esta semana que viene vamos a estar en descanso porque queremos vivir la semana que viene sin podcast pero volvemos la siguiente y nada que lo pases bien descansa igualmente Dani y pues nada para todos aquellos que estén interesados en tema de developer relations developer evangelist hay un sitio que se llama devrel.net creo que es y ese es muy bueno también son conferencias es información devrel.net entonces échenle un ojo a eso que creo que va a ser de mucho interés para aquellos que se quieran dedicar a eso fenomenal buena semana a todos y Clau nos vemos chao hasta ahora